Ese otoño al conocerlo, mientras su mano te rozó Vivió tu corazón la fantasía de haberle dado un mar de besos Compasión, amiga mía Dile que lo amas, que él es todo para ti Que no encuentras paz, que tú jamás te habías sentido así Que respiras tan solo a la mitad Desde el día en que se fue Que guardas entre sueños a esperanza, me acaricias bien No la vemos otra vez Amiga, amiga Dile que lo amas, que él es todo para ti Que no encuentras paz, que tú jamás te habías sentido así Que alzas tu voz Pidiendo a Dios Volver A encontrar Su rostro al caminar Y que si le no hay un cielo azul Dile que lo amas Que él es todo para ti Que no encuentras paz Que tú jamás, que tú jamás te habías sentido así Tan solo dile Tan solo dile Amiga, dile Que lo amas 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 Y que si le no puedes vivir ¡Gracias!